Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros diputados. El día de hoy saludo el dictamen de la Comisión de Economía por el que se reforma y adicionan diversos artículos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Como legisladores, es tarea defender los logros obtenidos hasta el día de hoy en beneficio de las mujeres. Obligadas y obligados, estamos a ensalzar que la participación de las mujeres en el sector de la producción es fundamental para superar la pobreza y volvernos fuertes competidoras en la economía global con la gran probabilidad de éxito. No podemos continuar escuchando cifras como las que arrojó la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del año 2011, donde dice que el 65.1% de las mujeres están ocupadas en el rango de subordinadas y remuneradas. Es decir, dos de cada tres, pero el 44.4% no cuenta con acceso a servicios de salud y el 34.5% carece de prestaciones. Del total de las mujeres trabajadoras, el 23.2% lo hacen por cuenta propia, el 2.4% son empleadoras y lamentablemente el 9.3% no recibe remuneración por su trabajo. En el mismo estudio, señala que las mujeres pertenecientes al mercado laboral, las zonas que trabajan más de 35 horas semanales, tienen ingresos mensuales inferiores al salario mínimo y las que elaboran más de 48 horas semanales, obtienen hasta dos salarios mínimos. La situación prevaleciente tiene que modificarse a favor de las mujeres. Debemos pugnar por una mayor participación en la economía, las artes, la educación y la política. Por ello, aplaudimos que se incorpore la obligación de mantener una perspectiva de género en el diseño de la implementación de medidas de apoyo a las MIPIMES en materia de financiamiento. Nuestra Constitución en el artículo cuarto segundo párrafo, señala que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Por lo tanto, lo mismo lo hace la diputada promovente al citar la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en su artículo 33, fracción tercera, que reza impulsar liderazgos igualitarios. Por lo que comulgamos con la razón de que es impostergable la ejecución de medidas que promuevan la equidad de género en las esferas productivas. Es evidente que luchar por que México se convierta en un país de igualdad, de oportunidad incluyente y participativa, hace ver que aún existe discriminación hacia sectores de nuestra sociedad, en particular, quiero señalar la discriminación hacia las mujeres. Por ello, el trabajo desde estos espacios retoma gran relevancia al pugnar por un estatus de no discriminación, acceso de igualdad ante la justicia y seguridad. Enaltezcamos las capacidades de las mujeres, potenciando mayores oportunidades, con miras hacia el desarrollo económico, con oportunidades para todas y todos. La historia nos da la razón de ser un sector con una constante inequidad, casi siempre situadas en la base de la pirámide social, y hoy en día existimos muchas mujeres que participamos activamente para tratar de cerrar esa brecha de igualdad. Si bien las mujeres están ganando cada vez más espacios en el ámbito de trabajo, lo cierto que es que esta incorporación no siempre se da en las condiciones de igualdad y respeto a sus derechos fundamentales, como lo demuestran los resultados del cuarto trimestre de este año del INEGI, con los cuales reportó que de un total de 43.8 millones de personas ocupadas, 27.4 millones son hombres y 16.4 son mujeres. Aunado a las condiciones laborales desiguales como las diferencias salariales entre otros hombres y mujeres, francamente inequitativas, las mujeres tienen en muchas ocasiones que cubrir una jornada doble, laboral y familiar, convirtiéndose en un sostén del hogar económica y socialmente. Ciertamente, los avances en la lucha por el reconocimiento y protección de los derechos de las mujeres han progresado. Es resaltar que no todo está resuelto. El presente dictamen es un avance en materia de igualdad, y aprovecho el momento para dejar firme constancia que las mujeres no solo buscamos empleos o administrar una empresa, el fondo es la igualdad, la libertad y apropiarnos de derechos y oportunidades en condiciones semejantes. Buscamos el derecho al trabajo, que sea una cuestión de elección y no de obligación. Asimismo, el sector empresarial no podemos continuar un índice de segregación como el actual. Seguimos y seguiremos luchando por romper la estructura social constituida en la historia. Desde esta Cámara, hoy compañeras, tenemos la oportunidad de forjar políticas públicas que en su diseño establezcan como norma la perspectiva de género. La incursión de las mujeres en la actividad empresarial se ha dado en una situación de franca desventaja. Por ello, es urgente mantener vigente nuestro marco jurídico, que el desarrollo de las acciones en la política económica y social sean coherentes, con las necesidades de garantizar la igualdad de derechos y condiciones, que los estereotipos se eliminen y que el empoderamiento de las mujeres avance y se consolide. También aprovecho este espacio para decir públicamente que ya voté este dictamen a favor, ya que debido a una omisión de la Secretaría Técnica de la Comisión, pues no nos pasaron este dictamen cuando se estuvo presente en la sesión. Y quiero también decirles que vamos a votar a favor de este dictamen, aún y cuando entre mujeres no somos iguales. Y también en este dictamen se debería de aplicar el principio de tratar igual a quienes no somos iguales. Ojalá y se les dé oportunidad a las mujeres que menos tienen. No es lo mismo darle la oportunidad a la señora que quiere emprender un negocio en Polanco o a la señora que vive en un municipio de muy alta marginación en el Estado de Oaxaca. Es cuanto, señora Presidenta.